Seguimos en la semana de los Grammys latinos y bueno, Cuba presente, obviamente con uno de los mejores exponentes de su música, December Bueno. Qué gusta tenerte aquí en Las Vegas. Un gustazo para mí verdaderamente estar una vez más nominado a los Grammys por Mejor Canción del Año y Mejor Canción Urbana con esta canción que se llama Patria y Vida, junto a Jordú El Romero, a gente de zona y al funky, vamos a estar en el escenario defendiendo nuestra canción. Así que bueno, muy contento. Patria y Vida, realmente un nombre muy importante, especialmente para los hermanos cubanos y todos los latinos, obviamente. ¿Qué significa para ti Patria y Vida? Bueno, significa todo lo que nos hace luchar por tener nuestra patria de vuelta después de más de 62 años que ha sido robada y verdaderamente es una canción que nunca pensamos que se iba a convertir en el hola que tal de cada día entre los cubanos, entre la consigna que los cubanos tienen a mano para luchar en contra de la dictadura y que además es todo lo contrario a lo que habíamos oído desde pequeños, ese Patria o Muerte. Así es. Y bueno, estás colaborando con artistas de talla muy alta, muy importantes y obviamente el colaborar con ellos ha abierto muchísimas puertas. Y en este tipo de canción, esta música que estás trayéndonos, ¿qué parte de ti se ha quedado, no nada más con la letra, pero con la música que está expandiéndose alrededor del mundo? Bueno, mi corazón se ha quedado con... y está en esta canción y en todas las canciones que me han traído aquí a los Rami, como fue hace tiempo bailando o con Enrique Iglesias y con gente en zona o con Melendi desde que estamos juntos. Bueno, esta es otra oportunidad más de ser nominado, de estar aquí, de estar presente y de representar a Cuba en este momento que lo necesita. Así es, porque tienen que saber que cuatro nominaciones no es cualquier cosa. Y de estas cuatro nominaciones, esta especialmente en este tiempo que ha pasado dos años muy fuertes por la cuestión de la pandemia y las plataformas han hecho presentes para que la música no baje y para que al contrario, personas como todos alrededor del mundo estamos esperando que la música crezca, han ayudado mucho. Yangarun Music, Monitor Latino, Radionotas, pues han apoyado a que la música siga creciendo. Yo creo que ha crecido mucho más, obviamente. ¿Qué sientes que hay plataformas como esta sigan apoyando a nuestra música latina? Una gran bendición para la música latina, que todas estas plataformas latinas, además que han verdaderamente multiplicado nuestro esfuerzo en el mundo latino y se ha hecho hasta un crossover, estamos en todas partes ya. Y ustedes son los que, la referencia que tiene el mundo para dar con nosotros, para encontrar nuestras canciones. Verdaderamente me siento muy bendecido y así también lo siente la industria, ¿no? Claro, nos gusta de verdad ver la energía que tienes, la paz que nos transmites y de verdad que todo el éxito, ya sabemos que la nominación ahí está, pero el gane será tuyo. ¿Qué le dirías a la gente cuando te pares en esa plataforma y a quién sería ese premio? ¿Para quién sería? Bueno, ese premio sería para Cuba, para seguir apoyando a la liberación de los presos políticos. Uno de ellos es Michael Osorbo, que está preso en este momento a pesar de estar nominado. Y eso es verdaderamente muy penoso. Habla muy claramente y fuerte por lo que estamos pasando y por lo que están pasando muchísimos creadores en Cuba. Bueno, ¿dónde te pueden seguir? ¿En qué páginas? ¿Cómo serán tus páginas? Para que todos vieran, escucharan tu música y obviamente seguirte. Bueno, en Instagram, de Semer Bueno, a través de mi canal de YouTube, comparto todo lo que me pasa. O sea, en mi página de Facebook y en el canal de YouTube pueden encontrar las últimas canciones que he estado lanzando. Y nos encantaría, si nos puedes pasar un poquito de esa canción, si nos la puedes cantar, para que obviamente llegue otra vez a nuestro corazón. Así es que te dejo un ratito el micrófono. ¿Cómo no? Dice... Somos artistas, somos sensibilidad. La historia verdadera, no la mal contada. Somos la dignidad de un pueblo entero pisoteada. A punta de pistola y de palabras que hoy son nada. Ay, qué gusto de Semer Bueno, tu amiga Paloma Zúñiga. Y pues seguimos en la semana de los Latin Grammys 2021. Gracias. Gracias. Gracias.